Ahora vamos a chocar a alguien después de bailar Vamos a chocar, fíjate Yo quiero sentir, para la que va a ser A tu bebé, a tu mal te toque Y baila todo, ya tienes que Hey, 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 hey Hey, 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 hey Sí, caballeros, desde Ecuador en la guitarra Algo que está sonando con todo y en Ecuador Y eso dice, sonido Sonido ¡Oh, oh, oh! Nosotros le decimos, ¡es hecho! ¡Un, dos, tres, cuatro!